Hoy se celebra la gran parada dominicana, la parada dominicana de Manhattan, la original, como dicen, hoy se celebra, pero que pasa, muchas personas estaban preocupadas de que no se iba a hacer la parada, y si se va a hacer la parada, pero se va a hacer online, tenemos que acostumbrarnos a los tiempos, y hoy está dirigido a ellos, a los muchachos andulleros del Cibao, verdad? De Santiago los Caballeros, me siento muy contento de estar aquí compartiendo y ser parte de la historia en este desfile nacional dominicano, pero de manera virtual, como tú lo acabas de decir. Háblame de esto, que esto nunca se había visto, esto es lo que debemos de acostumbrarnos a los tiempos, ¿cómo se va a preparar esto de la gran parada? Bueno, tú sabes que en realidad, por las situaciones que está pasando por la pandemia, a principios del año, ya en marzo, los toques de queda y todas las situaciones que está pasando, la mayoría de los permisos de las manifestaciones, desfiles que se realizan en la ciudad de Nueva York y en todas partes del mundo, no se le han proveído. Entonces los eventos han sido cancelados la mayoría, y como tú sabrás, la cultura no se puede parar en ningún momento, debemos siempre mantener la esencia cultural, el desfile, el comité del desfile nacional dominicano quiso estar a la vanguardia y realizó, va a realizar el desfile nacional dominicano virtual, porque tú sabrás que aquí en Nueva York hay una gran cantidad de dominicanos y somos una parte importante de la economía, en la cultura, en todos los ámbitos aquí en la ciudad de Nueva York. Y hoy es que se iba a celebrar físicamente, pero la parada se le ocurrió una idea, que va a tener una carroza limitada con algunos personajes del carnaval y va a hacer un recorrido desde Manhattan hacia Elbrón. Entonces como este año, los andulleros de Santiago, nuestro grupo, el cual yo dirijo humildemente, fue seleccionado como los embajadores del carnaval. Entonces tú sabes que no puede estar aquí todo el mundo, no hay un desfile en realidad, entonces nos convocaron a nosotros aquí en las inmediaciones de Linares Palace para subirnos a la carroza y hacer el recorrido por la comunidad dominicana para decirle que todavía el espíritu se siente y estamos vivos y debemos seguir hacia adelante con nuestro orgullo dominicano. Tú sabes que esto me gusta, Bebeto, esto me gusta. ¿Y por qué me gusta? Me gusta porque es lo que ellos están haciendo. No debemos de perder el espíritu, el espíritu de la parada dominicana, del carnaval. Nosotros los dominicanos, pues no podemos perder eso y está excelente. Hay que decirle que no se va a estar celebrando, haciendo el desfile por la sexta avenida como acostumbran a hacerlo todos los años. Simplemente van a tener una carroza, como dijo el caballero acá, y van a andar, a dar unas cuantas vueltas entre Manhattan, Brown. En la comunidad dominicana donde habitan más Dominic Broadway, salimos de aquí de Linares Palace, que es el centro, en realidad el centro de la diáspora dominicana. Y corremos por el Bron, saludando y la gente nos tira fotos. Es como se ha hecho en todo el mundo, darle alegría al pueblo, pero limitadamente, con el distanciamiento social y organizado, como caracteriza el Comité del Desfile Nacional Dominicano. Bien, 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 pero sígueme, ven conmigo, ven conmigo, porque esto no es solo, señores, esto no es solo. Miren, miren bien, miren cómo ya se están preparando los muchachos ahí en la espalda, los muchachos están ahí. Yo lo cogí, infragante, I'm sorry, disculpen a ustedes que se están cambiando, pero eso es así, ¿es roba a la gallina? Bueno, se pueden observar que este es el personaje de roba a la gallina y la nalga no es real, lo que ustedes ven no es real. No, eso es una, ¿cómo te digo? Es una almohada, un sistema moderno para asimilar una nalga. Él se está preparando, igual que los otros personajes del carnaval, los lechones, y ya estamos casi ready para empezar nuestro recorrido en el día de hoy por las inmediaciones del Alto Manhattan y el Bronx. Como pueden observar, la comunidad dominicana se está manifestando con el distanciamiento social. Cada integrante que está aquí se le tomó la temperatura antes de aceptarlo, a que vengan a participar con nosotros y es limitado. Mira qué linda está ella. Ah, sí, es Bertilio, ven. Mira qué bonita. Ella es Bertilio, una de las personajes de fantasía del carnaval dominicano aquí en Nueva York, y pueden observar que agregó ya, tiene su, mira en la cara que tiene, tiene su protector para estar a la vanguardia con la situación de la pandemia y no contagiarse en caso de que, pues, está... Excelente, y ella, ella, párate, por favor. La reina del grupo Los Sandulleros de Santiago, 2019, está por aquí, ella, como tú sabes que la reina no puede faltar en estas manifestaciones, ella se está preparando, se va a poner el traje que va a llevar el corazón de Santiago de los Caballeros, porque ese es el símbolo que nos identifica o el lema, Ciudad Corazón, le están preparando, le están poniendo su corona y luego le vamos a poner su espaldal que va a ser, que tiene el corazón de la larga Ciudad Corazón de Santiago. Ok, excelente. Hermano mío, invítenme a la gente ahí que venga para acá. Bueno, vamos a invitar a todos. Bueno, que inviten. Cuando vean cruzar la carroza por Broadway, salgan, tiren una foto y saluden. Vamos a mostrar el orgullo dominicano y la alegría que, aunque estemos en estos tiempos de pandemia, debemos mantenernos, dar la mejor cara y seguir las instrucciones de distanciamiento social y cuidarse mucho. Un beso y un abrazo. Como ustedes pueden ver, ahí están los muchachos ya trabajando en una carroza. Solamente va a ser la carroza que va a estar una sola carroza en la parada dominicana de hoy. Como ustedes escucharon, los jóvenes hablando, pues, esto van a estarlo, estarlo celebrando, estarlo celebrando en el día de hoy, donde solamente esa carroza será presente en la gran parada dominicana de aquí de Nueva York. Mi nombre es Jonathan, embajador del Canadá de este año con los camioneros de Santiago. Lo que estamos aquí hiciéndonos, también está el grupo folclórico Padre Bellini, que está aquí para demostrar un folclore bien lindo. Contenta de que el desfile, aunque sea que sea virtual, también vamos a tener una presencia pequeña en la comunidad de Washington Heights y también en el norte de Bronx. Y estamos contentos que vamos a enseñarles con orgullo que la cultura no se murió por la crisis que pasó, que sigue un poquito de engagement o un poquito de esfuerzo. Y la cultura siempre vive, y siempre dominicana. Excelente. Y qué bien que están ustedes aquí para presentar esto y que la comunidad también sienta ese calor humano, el calor canabelesco y el canal de la cultura que nosotros vamos a estar siendo hoy. Ok, excelente. Su nombre y gracias, invíteme a la gente que venga para acá. Mi nombre es Jennifer Hidalgo. Pueden venir para acá, para 175 y Brothers. Esto se llama Freddy Verascoico, aquí donde estamos. Plaza Freddy Verascoico. La plaza Freddy Verascoico, Plaza Las Américas, aquí en Minaret Palace, en el famoso donde viene mucho artista a cantar. Y nada, venga por aquí a la 1775, vamos a estar yendo también para nosotros de Bronx, a nosotros de Bronx, que hay una directiva ahí también que es embajador y también lo van a recibir. Y también en la carroza. No es un desfile, es simplemente un poco de calor para la comunidad y de prueba que la cultura sigue. Y sigan viendo el desfile virtual que van a estar mirando por Canal 7 y también online. Y nosotros aquí también dándoles ese calor humano que este desfile nacional siempre lo da todos los años. Gracias, mi amor.